Ayer te vi solita, esa carita bonita, te hablo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer, ya por ti pregunté Y hace más de un mes, te dejaste con el bokeh Hijo de puta, ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte, con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, ganas tengo de besarte, te viene una foto y te imaginas sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte, con ese jeansito como te ves de culona Yo pa' monte guayeteo, fumeteo en la disco mero perreo Te puse este mini falda pa' ver si yo te dateo Un besito pa' sentir ese goteo Y prendí la cámara pa' grabarte un video No te voy a mentir, no paga imaginarme tu culo en tanga Ponte mi espalda hasta que el sol salga Te ponga caliente y todo el cuerpo arda Arda Te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque moja esta flow sereno Te ponga caliente como la arena y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno Lo tiene grandote por el entreno, empieza el toque, toque moja esta Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por darte Con ese jeansito como te ves de culona Hijo de puta, gana, tengo de besarte Te vi en una foto y te imagino sin ropa Te mentiría si no estoy loca por verte Con ese jeansito como te ves de culona Ayer te vi solita Esa carita bonita, ni a lo que mamacita Estás provocándome aunque lo haces sin querer La corte y pregunte y hace más de un mes Te dejaste con el bobo aquel Que me quitas que no tengo de besarte Te mentiría si no estoy loca por darte Tu lona